Saludos mi gente, este es su amiga de promocionante con venta de casas módicas. Me complace subir este corto video de esta propiedad que ubica en Calle, Puerto Rico, en el barrio Toita, kilómetro 66.0. Propiedad de subasta, se vende tal como está, tres habitaciones, un baño, sala, comedor, cocina, patio, 690 pies cuadrados de construcción y fue construida para el 1974. Precio de venta, $77,000 o mejor oferta, $77,000 o mejor oferta. Último día para someter oferta, el 26 de diciembre del 2022. Si te interesa, escribe en los comentarios si la persona encargada se estará comunicando contigo. Te invitamos a que le des like a este video para que alcance a más personas, que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho y que compartas este video con familiares y amigos que sepa que estén buscando propiedad en Calle. Te invitamos también a que visites nuestro blog de venta de casamódica.blogspot.com Allí encontrarás toda la información que necesitas saber a la hora de comprar tu propiedad. Bueno mi gente, será hasta la próxima. Muchas gracias por vernos. Bye bye.